Ya no sé cómo vivir Si no puedo salir Atrapado en esta caula Tengo miedo de vivir Si no grito No escuchan lo que intento decir Que muy largo es tu camino Pero debo seguir Pero que más Y los días no empezan Aunque no intente ver Que en mis horas ya sé que man Y no estoy nada miento Y si no grito No escuchan lo que intento decir Es muy largo es tu camino Pero debo seguir Pero que más Me queda por agregar Si nadie parece poder escuchar Pero que más Me queda por agregar Si no todo el mundo Supe mi enfermedad Pero que más